¡Ya! ¡Hay que acercarse! ¡Venga, acercaros, que es fácil! ¡De lejos es difícil! ¡Venga, Azules, hay que bajar más! ¡Hay que bajar más! ¡Hay que acercarse! ¡Que está chupado! ¡La vida, empiezas! ¡Sí, abajo! ¡Y atate ese buzo! ¡Vale, vale! ¡A ver, Azules, solo os queda uno! ¡Si pasáis, tres puntos! ¡Naranjas! ¡No les queda ninguno! ¡Vale, vale, vale!